De la libertad, de la libertad de eso, yo sigo ministrando Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría si no fuera por Él? Hoy se quedan tiradas las cargas que Satanás te ha puesto Espíritu de envidia, de calumnia, de chisme, de desprecio, de humillación Se queda, se queda, se queda Eso yo veo, yo veo, yo veo en misión Serpientes que huyen, culebras que huyen Pisotealo, 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 pisotealo en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo, muévete, muévete, muévete Tú que has venido pidiendo un ministerio, hoy lo recibes Hoy lo recibes, hoy te hablaré en medianoche, dice Dios En tus sueños Gracias Señor Gracias papayito lindo Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Dígalo Si no fuera por el Señor Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor Recibe, recibe ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Señor Que lindos cantan los ángeles Ah Y solo Palabras de vida eterna Señor ¿A quién iremos? A ver si te acuerdas de esto Cántalo Más allá Esperemos al Señor Más suerte Más allá Más allá En aquellas lágrimas Más allá 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 ¡Eso! ¡Suelta tu lengua y habla! Lo tengo aquí, nada en el mundo, eso, confiésalo, ¿quién es a Cristo? Lo tengo aquí, nada en el mundo, solo mi Cristo ¿Sabes? El aire que está soplando, viene con musión, viene con poder Está limpiando la recuerda, está limpiando la recuerda Toda brujería, toda hechicería, todo vicio se va afuera, afuera, afuera Libre, 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 todos cantando Sigamos adelante ¡Más suerte! En las obras del Señor Sigamos, sigamos Sigamos adelante en las obras Siento el fuego que me está quemando Espíritu Santo me está bautizando Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego cae del cielo Fuego divino, me está quemando Fuego, fuego cae del cielo Fuego divino, me está quemando Siento el fuego que me está quemando ¡Vamos! Siento el fuego que me está quemando ¡Fuego, fuego! Cae del cielo, fuego divino Me está quemando ¡Fuego, fuego! Cae del cielo, fuego divino Me está quemando ¡Fuego! ¡Cae, cae, cae! ¡Fuego, cae! ¡Muévete! ¡Y la vaso! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Recibe, recibe! ¡Fuego de Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuego! Y déjalo que se mueva 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 Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo, el fuego está cayendo Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Paseate Nazareno, paseate Nazareno, paseate Nazareno Fuera toda brujería, fuera toda hechicería Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Se mueve el poder de Dios, vamos, a suerte Se mueve el poder de Dios, el diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido Mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder, mi Dios a todos Y a su nombre, gloria, a su nombre, a su... a suerte Levantate la mano, a su nombre, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria Poder de Dios, poder de... ¡Embriágate! ¡Embriágate! Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida, lo siento en mi vida Llega, 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 llega Lo siento en mi vida, lo siento en mi vida, lo siento en mi... ¡Eso! ¡Se mueve! Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Yo veo juegos sobre el pueblo Y ahora juego sobre el pueblo Y repasar Poder Poder de Dios Todos Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Lo siento en mi vida 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 El juego está cayendo 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 Muévete, muévete, muévete Poder de Dios Recibe, 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 recibe Unción, 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 recibe ¡Hirra va 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 ¡Hara,ara,ara! ¡Hirra va 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 va! ¡Hirra va 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 va! Se mueve, se mueve, se mueve Recibe la unción de Dios Se mueve, se mueve Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Me dice Dios que comparta la unción contigo Me dice Dios que te dé la unción que yo tengo Recibelo, recibelo Recibelo, viene, 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 viene Viene, viene, dice Dios Viene, dice Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Juego de Dios, lo recibe, varón Recibelo, recibelo, recibelo Toda brujería, toda hechicería, toda maldición Toda hernia, todo tumor, todo cáncer Espíritu de gastritis, de úlcera, de diabetes Lo reprendemos, se va, se va, se va Se va, que no atormente más tu vida Declárate libre, recibelo Por fe, por fe, por fe Ahí cerraba basada la babacandra Hay una unción que corre Hay unción que corre Viene Viene Espíritu melancólico, nostálgico, antagónico Te vas fuera en el nombre de Cristo Todo espíritu de opresión Nos deja libre Espíritu de temor, se va fuera Se va fuera Confía, dice Dios Descansa en mí, dice Dios Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Lo verás, dice Dios Y no lo entenderás Lo verás y no lo entenderás Porque para algo te he llamado Dice Dios Recibe, recibe, recibe Sobre los enfermos Pondrás tu mano y sanarán Sanarán, sanarán, sanarán Recibe hermana, recibe Recibe, recibe, recibe Hay unción en tus manos Hay unción en tus manos Yo veo fuego en tus manos Yo veo fuego en tus manos Úsalo ya, úsalo ya, úsalo Úsalo Ay, charrabacanda Alguien que me sostenga La hermana aquí, por favor Hay unción de Dios Hay unción, emborráchate Embriégete en el espíritu Esta es tu noche, celebra Haz fiesta, dice Dios Eso, hermana Haz fiesta, haz fiesta Suéltala, suéltala Ya, ya, ministra Esa barra Ay, cerraba la baja Haz fiesta, dice Dios Porque esta es tu noche Esta es tu noche Recibelo en el nombre Viene, 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 viene Yo solo quiero que reciba La unción de Dios No te resistas a la unción de Dios Estoy quemando tu vida Dice el Señor Estoy llenando tu vida Dice Dios Juego de Dios Juego de Dios Hay ministerios Hay ministerios Hay hombres llamados a predicar Hay señoritas llamadas a ministrar Tú que anhelas tanto un programa en la radio Y no tienes dinero Hazlo, dice Dios Porque yo te sostendré Ve a predicar Eso levante su aplauso Y diga gloria a Dios Los que están tomados en el espíritu No tengan vergüenza Yo me he emborrachado muchas veces En el espíritu santo Me he quedado tirado Pataleando como un niño Gózate hermana Acaricia la unción Eso, eso, eso Si sientes en tu corazón Seguir adorando Hazlo Acaricia la unción Que barbaridad Que barbaridad Hay gente viéndonos en la televisión Llorando en casa Gracias señor Por obrar Veo a través del espíritu santo A un caballero Abrazando a su esposa Y a sus hijos Derramando lágrimas Arrodillense ahí Dice Dios Porque Dios demuestra Empieza a quemar tu casa De la unción Y rebazó Ahí ya va Bajándale Requiere de beser Eso, 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 eso Muévete No tengas miedo Nadie te dijo Que pares de adorar Tú sí adorando Gracias Gracias Te damos Haz lo que tengas que hacer Y di lo que tengas que decir Gracias Gracias Porque tu palabra se cumple Mira tus siervos Delante de ti Dios Pido por mi hermana Irma Dios Gózate Hermana Gózate Hermana Gózate Dice Dios Hay espíritu De quebranto Que atormentaba Tu casa Pero gózate Dice Dios Porque hay dones Espirituales En ustedes Y rabazacándra Babazora Mamá Gracias Solo recibe Lo que Dios Te da esta noche Hermanos Que han venido De Chiapas Chiapas Es tierra De avivamiento Ya no más Tierra De sangre Siéntese El aire Que se De sangre De sangre De sangre De sangre Gracias.